Mi vida en general la dedico a la biología y eso es como lo que hago literalmente, pues estoy enfocada por las plantas, entonces pues sí, eso es a lo que me dedico. Amo absurdamente estar en campo y eso es lo que me atrae y eso es lo que me gusta hacer. Yo no veo televisión porque no me parece que aporte nada, porque todos los contenidos son iguales, pre-pagos, droga, pues no hay nada realmente que haga crecer a las personas y que las eduque. Lo que me parece triste es uno dejar de hacer muchas cosas y disfrutar de un libro o de una película o simplemente porque cada quien está en su casa viendo televisión en un cuarto diferente al de la mamá o el del hermano y así, y entonces me parece que como que rompe los vínculos que hay entre la familia. Si la televisión se enfocara tal vez de una forma diferente y no simplemente como volver a un pueblo más ignorante, tal vez sí, sí hay una necesidad, pero realmente no se sabe aprovechar como ese medio que tiene tanto poder. Todo fue por casualidad, pero de verdad que desde que lo vi como que quedé enganchado y ver que se ofrezca como la oportunidad a otras personas de conocer otras culturas, otra gente, otros lugares del país que normalmente no conocemos. Bueno, es que es muy bueno que se hagan cosas distintas, programas diferentes, donde nosotros los grandes también podemos aprender, enseñarle a los niños cómo viven otras culturas, qué costumbres tienen y aprender a respetarlos, eso es algo muy importante, entonces es muy bueno que existan tipos de programas como estos.